¡Cobre! 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 ¡Ya vienen los campeones! ¡Cobre! 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 ¡Ya vienen los campeones! Somos los de Chucky, Alquina y Caspada Somos de Calama, la sal de Chiu Chiu Soy de Sierra Gorda, San Pedro de Atacama Tomados de la mano vamos todos a cantar ¡Cobre! 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 ¡Ya vienen los campeones! ¡Cobre! 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 ¡Ya vienen a jugar! ¡Y junto al Río Loa termina tu jornada! ¡La fiesta está creable y comienza el carnaval! ¡Y vamos todos a cantar! ¡Y vamos todos a gritar! Y vamos todos a decir, que córrelo a córrelo a los de aquí Y vamos todos a cantar, y vamos todos a gritar Y vamos todos a decir, que córrelo a córrelo a los de aquí ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Ya vienen los campeones! Somos los de Chucky, Ayquira y Caspada, somos de Calamanda, Sana y Chiu-Ciu Soy de Sierra Cosa, San Pera, Brata, Escama, tomados de la mano, vamos todos a cantar ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Ya vienen los campeones! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Ya vienen a jugar! Y junto al río Roja, termina tu jornada, la fiesta está que arde y comienza el carnaval Y vamos todos a cantar, y vamos todos a gritar Y vamos todos a decir, que córrelo a córrelo a los de aquí Y vamos todos a cantar, y vamos todos a gritar Y vamos todos a decir, que córrelo a córrelo a ya está aquí